Hola Cáncer, bienvenida a la guía Angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la tirada o la lectura de esta semana que viene del 10 al 16 de agosto es lo que vamos a estar revisando para ti Cáncer vamos a estar revisando todos los aspectos importantes de tu vida como son pues el trabajo, el dinero, la familia, la casa hasta quiere caer ahí las parejas, el amor todas las cosas que siempre me estáis pidiendo como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme dedito para arriba en Facebook, YouTube, corazóncito en Instagram sígueme también por TikTok pero claro como no sabemos que va a pasar he creado un canal de Telegram sígueme por Telegram porque ahí voy a estar publicando todo lo que yo publique en mis otras redes y también compartiendo temas adicionales compartiéndote vídeos de otra gente cosas que yo vea interesantes para ti tienes que buscar Mati Cita tienes la información abajo en la caja de descripción creo que en Facebook está aquí arriba no te preocupes tú, búscame y ahí me vas a encontrar es de entrada gratuita, libre, total ¿vale? venga, empezamos empezamos cáncer y cáncer esta semana es una semana para no desperdiciar me dice que tal vez puedas estar sufriendo una especie como de bajo ánimo cáncer tal vez puedas de alguna forma perder como se llama un poquito la brújula ¿sí? y me dice no desperdices tu semana no desperdices ninguna oportunidad porque es que a nivel del trabajo viene una suerte futura para ti viene algo que te abre puertas ¿sí? que te abre fronteras y que es como una gran oportunidad que sepas reconocer que hay una gran oportunidad es algo como nuevo, diferente que extraño que tú dices será para mí no será cómo será no pierdas esa oportunidad porque estás al borde de hacerlo hacia el futuro se te ve que va a ser muy bueno y provechoso y es la misma empresa tal vez mira justo ¿ves? es que ya me dicen que a nivel de las finanzas va a ser bueno provechoso tal vez no ahora un poquito más adelante va a ser muy bueno ahora te hablo de las finanzas cáncer a la búsqueda de trabajo a ver cómo va a estar cualquier persona de cáncer que está buscando trabajo esta semanita a ver qué me dicen las cartas saltaron y me dicen ok ok yo veo complicaciones con un trabajo que tenía que salir para ti complicaciones dice el trabajo puede estarse demorando tal vez sean esas cosas que pasan alrededor de la economía la salud y esas palabras que tú sabes que yo no puedo decir porque me cortan el vídeo me lo esconden me lo erradican me lo segregan ¿no? pero sabes qué está pasando ahí afuera en todo el planeta eso puede estar influyendo en que un contrato que tú pensabas que ya iba a salir una contratación algo que estabas detrás se retrace todavía un poco ok yo creo que esta gente que te quiere contratar está pensando contratamos no contratamos seguimos adelante que no saben qué hacer ¿vale? a nivel de las finanzas te veo la verdad con dinero te veo ojo mira bien en qué gastas en qué inviertos no me hagas gastos exagerados no me hagas gastos de cosas que no se necesitan ahora posibilidades de arreglos de coche posibilidades de compras de coche mira bien auto ¿vale? coche, auto, carro dicen ¿no? en algunos países mira bien porque para adelante yo veo que este gasto salvo que sea repararlo ¿no? yo te veo que la compra debería ser puesta un poquito más hacia adelante pero gastos también veo que estés gastando en tecnología y que las cartas me digan esto todo esto espérate un poquito espérate un poquito para hacer estos arreglos porque tal vez vas a pagar un dinero y de aquí a un mes dos meses las cosas bajan de precio ¿sí? me dice que decidas bien no es necesario lo que no sea necesario no lo hagas mejor a nivel de la casa de la familia a ver yo veo un hombre de la familia que te puede estar retando que te puede estar con quien puedes estar teniendo conversaciones bastante duras peleas bastante cuestiones un poquito agresivas te dice piensa bien las cosas gente de cáncer que puede estar queriendo tal vez dejar la casa de sus padres pelearse con la pareja irse de casa y te dicen piensa bien las cosas piensa 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 bien porque estos no son momentos para eso necesariamente hacerlo de un momento a otro más bien si tú quisieras porque yo veo una posibilidad de cambio de casa que lo puedas hacer pero planificado no de sopetón porque tu estrategia sorpresiva tal vez no te trae buenos resultados ¿sí? me dice también que mires bien a tu alrededor porque esta es una semana donde estás un poquito bajo de ánimos y te dice mira bien lo que tienes alrededor realmente es tan malo dice ¿sí? la suerte está viniendo a tu vida lo que pasa es que a ver si me la sabes reconocer a ver si te das cuenta que todo lo que tienes es una gran fortuna tenerlo ojo a nivel de la pareja cáncer estás tal vez escribiéndote con alguien tal vez estás dejando de lado a tu pareja tal vez no le estás prestando la atención que debieras yo te veo muy de cara a mensajitos y que te vayan a atrapar sorpresivamente así es que mucho cuidado cuidadín cuidadín como digo cuidadín cuidadín porque sumado a los bajos ánimos y todavía le vamos a sumar problemas de pareja pues vamos a subir esos ánimos como dice esas cartas que decían no mira bien lo que tienes valora ay perdón valora lo que tienes valora lo que sí está para ti y vas a ver cómo se te suben los ánimos cuando lo reconozcas cáncer a ver si cáncer encuentra el amor esta semana cáncer que aquí también te veo como como así como nadie me quiere porque estoy solita porque se fue porque me dejaron cáncer levanta levanta esos ánimos y ponte dice a la búsqueda a la búsqueda a la búsqueda porque el amor la pasión puede estar rondando muy cerca tuyo eso quiere decir una persona de la cual podáis tener una relación bonita romántica y alguien que es sumamente atractivo atractiva para ti puede estar cerca pero claro tú estás pensando en la gente del pasado qué habrá sido de esa persona qué habrá sido de ese amor que tuviste dice pon de tu parte porque haz un borrón y cuenta nueva con esa relación porque te está pensando tantísimo que no das lo suficiente para que salga ese nuevo amor y ese nuevo amor está de camino así es que vamos a hacer ese esfuerzo sí vámonos con una bendición para cáncer para esta semana bendición para cáncer qué nos dicen las cartas una bendición para cáncer 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 bendiciones para cáncer qué nos dicen las cartas para cáncer esta semanita para las bendiciones qué bonito qué bonito qué bonito porque hay unos sueños unas esperanzas es como unos como pequeños proyectos que tú quieres sobre todo para la gente que tenga niños sí o que quieran niños hay mensaje de esperanza mensajes de que sigas adelante con tus sueños que sigas adelante con tus proyectos personales porque las cosas van a empezar a moverse sigue adelante en tu empeño sigue queriendo eso tan bonito no te aflijas no no des marcha atrás sigue creándolo para ti porque pronto se te va a estar haciendo realidad así es que es tiempo de mirar con positivismo y para quienes quieren un embarazo pues es tiempo de seguir en esa imaginación creativa visualízate simplemente con un bebé carga carga mascotitas hay gente hay gente que a mí me ha pasado ¿no? soñar con ratones justo antes de quedar embarazada ¿sí? y también tener ratoncitos porque luego sueñas con los ratoncitos ¿eh? y hay gente que dice no, que feo que horrible los ratones pero a mí en mi experiencia personal los ratoncitos traen bebés así es que más bien hay que preocuparse cuando no quieres bebés y sueñas con ratoncitos venga vamos a ver dos preguntas para cáncer una pregunta otra pregunta y loterías posibilidad de loterías así es que piénsame en dos preguntas yo voy a empezar por la lotería para darte tiempo a pensar en dos preguntas que se puedan contestar por sí o por no y vamos a ver mientras tanto lotería para cáncer esta semana un sí rotundo cáncer esta es tu semana no te olvides de comprar las loterías no te olvides de invertir en esto porque seguramente estás obteniendo un premio vámonos con la primera pregunta para cáncer es un sí es un no a ver a ver a ver a ver estas 50-50 de posibilidades porque tú quieres lograr seguramente esto y por otro lado hay gente que está a tu lado o hay algo que se opone me dice pide la ayuda de arriba porque lo que es tuyo va a serlo así es que es un sí pero necesitas la ayuda de los de arriba para convertir aquellos obstáculos o las personas que te lo están negando ok vámonos con la segunda y en esta segunda es un no rotundo hay fuerzas que están impidiendo y también hay gente que manipula de alguna forma el que tú no tengas lo que quieres ok vámonos entonces con un mensaje de los ángeles para ti esta semana cáncer ok cáncer cáncer falsas promesas y esto yo lo veo mucho en relación a que uno mismo a veces dice no ay si tal cosa voy a hacer tal otra y si ay si yo tuviese esto haría lo otro yo siento que a veces nos engañamos a nosotros mismos a veces no escogemos lo mejor a veces nos montamos la película esta semana una carta que me llamó mucho la atención era que tú mismo te robabas tus propias posibilidades que tú mismo te robabas tus propias vamos a decir oportunidades si y esto son las falsas promesas porque tú miras falsamente que quisieras ir aquí que serías feliz si tú vieses lo otro que vamos a dejarnos de películas que nos montamos en nuestra cabeza hay gente que dice no ay yo voy a ser feliz cuando tenga esta casa luego tienen la casa son felices una semana y de ahí en adelante siguen teniendo la misma vida de siempre no se habrá pasado ay yo qué feliz sería si tuviese esas botas ay yo qué feliz sería si fuese de viaje aquello feliz sería y al final seguimos siendo nosotros los mismos pero hemos gastado un montón de dinero angelito vamos a dejar las películas atrás vamos a sacarnos esas gafas que nos impiden ver la realidad y vamos a ver que somos felices con lo que ya tenemos en nuestra vida te mando un besito muy gordito cáncer nos vemos pronto bye bye chau chau